Antes de viajar al Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Mauricio Macri recibió a intendentes radicales de Córdoba que se reunieron con Rogelio Frigerio para hablar sobre obras públicas. Macri dirigió unas palabras a los intendentes y le prometió el envío de fondos para obras de infraestructura, aunque les advirtió que deberán cuidar los presupuestos. Habrá importantes fondos disponibles para inversión, no así para gastos corrientes, cuiden los gastos corrientes, así les remarcó el jefe de Estado. Entre los jefes de gobiernos locales estuvo presente el intendente de Villa General Begrano, Sergio Favod. Un comunicado de la cartera del interior indica que Rogelio Frigerio, durante la reunión celebrada en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada Índico, queremos un ministerio de puertas abiertas, tenemos prioridades fijas y los objetivos del presidente Mauricio Macri van en línea con los de los intendentes. Vamos a trabajar para ayudarlos a que resuelvan los problemas más urgentes. En el encuentro, el ministro y los jefes comunales de la Unión Códica Radical repasaron las principales necesidades de los municipios, como por ejemplo financiamiento, obras de saneamiento, agua potable, construcción de viviendas y mejoras en rutas y caminos rurales. Mañana viernes, el intendente Sergio Favod realizará una conferencia de prensa para brindar algunos detalles de su viaje a Buenos Aires.